El tema de la seguridad es como en todos los barrios, no es el paraíso nuestro barrio. Nuestro barrio también tiene hechos de inseguridad, también hay chicos molestos. Y bueno, estamos trabajando también en este tema. ¿Tuvieron alguna reunión con las autoridades policiales o algo? Hemos tenido varias reuniones. Lo que sí puedo decir es que en nuestro barrio muchos no se van a robar porque es gente de bajos recursos, así que somos todos gente de bajos recursos, no. Si yo digo que en el barrio nuestro hay robos, no. Pero que a veces hay ruidos molestos, que se juntan, y bueno, eso sí, es cierto. ¿Y recorridas de los patrulleros que usted ve que hay en el barrio? Sí, no tan seguido, pero hay. Pero bueno, es un trabajo que vamos a realizar también con la gente del barrio y que lo hemos charlado. Hoy tenemos la primera reunión porque en la asamblea, le quiero aclarar, en la asamblea se hizo el día viernes 28, se eligió lo que es el presidente y el vicepresidente. Y los demás integrantes, que somos 23 en total, quedaron todos como vocales. Hoy va a ser la primera reunión donde vamos a elegir quién va a ser el tesorero, quién va a ser el secretario de acta, vamos a distribuir todos los cargos, quiénes van a ser los revisores de cuenta. El primer punto que vamos a tratar del orden del día es el festejo del Día del Niño, que seguramente va a ser casi a fines de agosto. Y después trabajar en el mejoramiento de lo que es el jardín maternal, que por suerte es algo que habíamos pedido y ya comenzó, empezó la construcción, aunque va a paso de tortuga, pero bueno, por lo menos vemos que ya están marcando los cimientos para poder recuperar nuestro propio salón que es de la Sociedad de Fomento y que pase el jardín maternal a funcional en su nuevo lugar. También pedimos la construcción de una plaza. Nosotros pedimos muchísimas cosas en este corto plazo, pero bueno, vamos ahora nuevamente, ya que tenemos un mandato de dos años, a resurgir todos estos reclamos y que esperemos que algo nos hagan para mejorar el bienestar de cada uno de los vecinos del barrio almirante. Un barrio que está muy abandonado y se lo vuelvo a repetir, como se lo ha dicho al Ejecutivo actual y se lo he dicho al Ejecutivo que se fue, barrio que se han olvidado del barrio almirante Brown. ¿Vio compromiso por parte de los vecinos en esta reunión, en esta asamblea para esta nueva etapa que encargan en la Sociedad de Fomento? Sí, en una asamblea, en una reunión siempre hay mucho compromiso, pero después hay que trabajar todos los días y ahí está el compromiso. Cuando vemos los que se ponen la camiseta del barrio y vienen y patean el barrio y colaboran y trabajan. A veces los vecinos, algunos vecinos, colaboran más que los propios integrantes de la comisión directiva. Ha entrado mucha gente joven, eso es muy importante, gente que conozco del barrio de hace muchísimos años. Yo en este barrio vivo de los 8 años, tengo 61 años, así que los conozco a todos. Gente muy respetuosa, gente muy educada, gente, no quiero decir que la otra gente no es educada, de otra Sociedad de Fomento, pero digo que se va a poder dialogar, que se va a poder trabajar y que vamos a poder sacar el barrio adelante.